Históricamente la provincia Granma ha tenido buenos resultados en el programa de donaciones voluntarias de sangre. En lo que va de 2017 se han recolectado en esta provincia más de 19.000 donaciones, alcanzando ya el 96% del plan. Aunque la mayor cantidad de bolsas se llenan en los bancos municipales y el provincial, es a través del banco móvil que se llega a sitios apartados en busca de la contribución de donantes especiales. Solo en la capital provincial este mes se han recopilado más de 300 en comunidades rurales o periféricas. Destaca la comunidad sabanita con 50 cederistas que aportan al programa. Yo hago esto por un acto de humanidad, fundamentalmente para salvar vidas y para fabricación de medicamentos también. Yo tengo más de 30 donaciones de sangre, dono desde que tenía 18 años. He interrumpido algunos tiempos porque parí y tuve que pasarme esos años sin donar. Yo tengo más de 30 donaciones. ¿Por qué lo haces? Porque soy revolucionaria, soy cubana y esta sangre que yo dono muchas personas lo necesitan. Cada cuatro meses los habitantes de Sabanita viven con orgullo esta experiencia. Por eso merecieron la bandera de destacamento de donantes voluntarios, el titán de bronce. Estas donaciones fueron dedicadas al 57 aniversario de creada la Federación de Mujeres Cubanas y en consonancia la jornada tuvo mayor participación femenina. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.